Vengo con ganas de hacer retos y cosas un poco más locas en Zomboid. Cosas un cacho complicadas, pero a la vez divertidas. Por eso vi un mod en la Workshop que agrega un tipo de zombie que aparentemente explota al estar cerca de nuestro superviviente. Y digo, ¿por qué no me doy una AK-47 de Snake? Me meto en una base militar, pongo por 4 de zombies y hago que corran, y a la vez exploten. Pues aquí estamos. Estos zombies funcionan así. Los configuré para que cuando estén a 7 baldosas de nuestro superviviente, activen la explosión. Una vez que se activen, explotarán después de 150 milisegundos. Esa explosión también abarca 7 baldosas. Obviamente esta explosión le hará daño a nuestro personaje, así que la idea es que no se acerquen, no morir y llegar a la salida. Y voy a andar con el arma en las manos todo el rato. El problema es que, claro, aquí tranquilamente me pueden encerrar y matar aquí adentro, así que hay que salir de aquí. Estos zombies creo que son 7 tiles, el radio de explosión. Lo que sería a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que hay que estar bastante alejados de ellos cuando vayan a explotar. Este es mi tercer intento. Ok, ese es uno, voy a tratar de matarlo directamente. El tema es que, claro, ¿cuántos llamo acá? Oh my god. Hay que aguantar aquí. No hay que dejar que se acerquen y que me vayan a explotar. Hay que administrar bien las balas y contarlas para no que no nos vayan a joder. Las cargamos. Ese estaría bueno matarlo así nomás. Venga. Usar el cuchillo con él. Cualquier cosa, si no me da para matarlos a todos, nos tiramos hacia atrás. Y nos encerramos adentro del galpón. Vamos a matar a estos del costado primero. Dios, hijo de puta. Amigo, ¿cómo le fallé esos tiros a esos? Menos mal que no vino ningún explosivo. Cuidado aquí. Vamos a hacerlo explotar. No sé qué tan lejos estamos de la salida. Cualquier cosa hay que correr muy rápido para atrás, ¿eh? Bien. ¡Ay! Va a explotar uno. Me mató todo de allá. Hay que cerrar esa puerta. ¡Dios! ¡No! ¡Ay, amigo! Se está generando fuego. Están matando a estos. Vamos a recargar balas. Sin movernos demasiado. Ese me vio. Vamos a lo explotar. ¡Mierda! Ok, hay que tener mucho cuidado aquí, ¿eh? Voy a intentar hacer que este explote. Bien, buenísimo. Me mató un par. Voy a tener cuidado con las balas. No se me termina. ¿Viene uno por acá? Eh. ¡Oh, Dios! Dios. Tienen unos cuantos dentro de ese edificio. ¡Oh, Dios! ¿Qué acaba de pasar, amigo? Ay, no les puedo pegar a través de esto. Ok. La van a romper. La rompen y disparamos. Me acabo de salvar al explosivo. ¡Oh, Dios! ¡Bien! ¡No! ¡El fuego! ¡Ay, qué pelotudo que soy! Hay que seguir avanzando hasta la salida. El tema es que creo que cuanto más lejos de mi spawn esté, más explosivos voy a encontrar. Por lo que estuve testeando. Ahí ya viene otro explosivo. Hay que tener cuidado con ese. Tratar de tener todas las balas listas. Sí, son un montón. No sé qué hacer acá. No puede ser. No, me morí. Me morí, me morí, me morí. 100%. Va a explotar. ¡Oh, Dios! Bien, recarga. Aprovecha. ¡Oh, y ese sí me hizo daño! Bueno, me acaban de frenar los zombies normales. Me frenaron los otros y ese casi me pega. Voy a tener que curarme y retroceder. Comida, tengo los MR para poder llenarme. Lo bueno es que no me dejan heridas, por lo que estoy viendo. Vamos a abrir un MR de estos. Tenemos pan. Lo que necesitamos es llenarnos. Necesitamos tener la comida en verde. Así comienza a aumentar la salud. Sí o sí, hay que matarlos a distancia. No se puede matar a melee. Porque tan solito vamos a matarlo con el cuchillo. Uy, amigo. No me agarró eso, ¿verdad? No, no, no. No estamos curando. Perfecto. Viene gente por atrás. Y viene un corredor aquí. Un explosivo. Podríamos utilizarlo para matar a esos ahí. Acabo de hacer un paso rarísimo. Y perdí tiempo. Voy a recargar. Acabo de perder vida el pedo, boludo. Estoy fundiendo la poca comida que tengo. La única manera de curarnos sin comer es descansar. Hay un explosivo acá. Vamos a activarlo. Me acaba de hacer daño. Yo no puedo creer. Es que me estoy matando solo. Tengo miedo ahora de acercarme a ellos. Tengo que tener mucho cuidado. Ok. Vamos a correr. Hasta que se caigan y nos damos vuelta. Eso. Falta uno. Buenísimo, recargamos. Casi me muero. Ok. Menos mal que no vino ningún explosivo. Acá es esperar a que se caigan y dar vuelta. Bueno, creo que estamos bastante lejos. Acá hay un explosivo. Allí va corriendo él. Lo podríamos traer para acá y activarlo, eh. Ahí me escuchó. Vamos a activarlo acá. Buenísimo. Acabo. Oh, my God. Me quedé sin balas. Oh, Dios. Me confío, boludo. Y me quedé sin balas. No te caigas. Bien. Bien. No te puedo creer de lo que me acabo de salvar. Eso no tuvo ni sentido, amigo. Es un explosivo. No te puedo creer de lo que se hace. DiegrandizByte. Lo encuentro muy rápido. No te puedo creer de lo que se hace.